¡Vamos que nos vamos! Dicen que la vida se decide en un tablero de ajedrez Que los sueños son engaños que al final desaparecen Dicen tantas cosas que podrían no decirlas y callarse de una vez Dicen que se ama de una forma y que no hay forma de cambiar Que el amor es solo un juego y una estúpida ilusión Y el estúpido resulta ser aquel que no ama a nadie del corazón Así que intenta caminar y busca libremente el camino Perdimos tiempo en rebuscar pedazos de un pasado marchito Y el cielo vive sin barreras Así que déjate de historias y ven acércate que te cuente lo que vamos a hacer ¡Eh! 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 Saca de tu pecho el rancor y mira bien hacia donde se dirigen tus pies ¡Eh! 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 Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita aunque esté en el rey ¡Arriba! Dicen que la suerte es caprichosa y nos dispone el porvenir Y que venga como venga la tenemos que asumir Dicen que tenemos un reloj que determina lo que nos va a ocurrir Dicen que el destino manda siempre por encima del querer Y yo te digo que el querer acaba siendo poder Y el poder cambiarlo todo está en las manos del que quiera hacerlo bien Así que intenta caminar, dibuja libremente el camino Perdimos tiempo en rebuscar pedazos de un pasado marchito Y en el de vosotros, el demonio manda siempre por encima del ASI ¡Eh! comme toi Miry Saca de tu pecho el rancor y mira bien hacia donde se dirigen tus pies Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita aunque esté en el rey ¡Vivo! ¡Hasta siempre Sevilla! Traeme de vuelta pronto, por favor. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Desde hace ocho años no me habéis soltado nunca. Gracias por creer en mí. Yo creo en Sevilla. ¡Os amo! Y seguiré cantando hasta que me muera por vosotros. ¡Os quiero! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡Que la vida dura dos días! ¡Viva! 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 Gracias.